Hoy esta noche yo salgo al mar, si no me está a poder jamás acabar Con esta fuerza de amor, nadie me va dejando de darme enferma Ay, es que debo hacerlo todo con amor Quizás esta noche sea bien noche y real, que no sentirme viva una vez más En este caso de alguien que te pido a muerte, necesito un buen amor urgentemente Me quita esta soledad, y de la verdad no me está, pero no me va a quedar Si no siempre nos hubiéramos pensado, hace tiempo que yo te lo busque Morarías con su tiempo y llorando, fuera que no pide amor que yo me tuve Caray, cuando te tuve, caray, cuando te tuve En tu vida, cuando te nace con ese amor, te nace con una riega que escurrida Y lloré, 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 noche tras noche, cada noche en las noches, cada noche en las noches Ahora solo, no te lo busque, no te lo busque, después, después, después yo te olvidé Y te pregunté, no puedo hacer, ya nada por ti, ya nada por ti, ya nada por ti Querida, por lo que quieras, no te lo busque, más nunca en las noches, cada noche en las noches Mírame soledad, mírame soledad, mírame soledad, que no me sienta a él Querida, querida Querida Dime cuando tú, dime cuando tú, dime cuando tú no sólo me interesa Dime cuando tú, dime cuando tú, dime cuando tú no sólo te ¡Vamos! 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 La vida más y más, cuando el Señor cumplir, ¿qué podría importarme a mí? La vida más y más, cuando el Señor cumplir, ¿qué podría importarme a mí? La vida más y más, cuando el Señor cumplir, ¿qué podría importarme a mí?